...por el Ejecutivo de la República, por el Jefe de Gobierno y por el Congreso Federal. Falta legitimidad y atenta a la democracia y a nuestro derecho como ciudadanos de elegir a quienes queremos que nos estén representando y quienes vayan a revertir la Constitución. ¿Sobre esto qué nos queda? Uno, seguimos quejando y dos, invitar a la ciudadanía a que este 5 de junio salgamos a votar y que no salga a votar únicamente el 36% del 20% que se espera que salgamos a votar. Que seamos más del 50%, más de los que siempre salgamos a votar, a ejercer nuestro derecho, que analicemos las propuestas de cada partido político, analicemos los perfiles de las planillas que cada uno de los partidos y los independientes hoy en día están participando para que al menos los representantes sean representados. Acción Nacional siempre ha sido un partido cercano a los ciudadanos, incluso en este proceso electoral se abrieron también las candidaturas a ciudadanos que no fueran militantes y yo con mucho orgullo les digo, Alela Suárez, mi suplente que aquí nos acompaña, es candidata no militante y es ciudadana, representa realmente la voz de los jóvenes ciudadanos. Quedan, nos proponemos como Partido de Acción Nacional un comité ciudadano para la ética pública, que nosotros sean los que tenemos que escribir la petición de cuentas y podamos exigir que realmente todos los funcionarios den su 3 de 3, que me da mucha tristeza que el PRI y la parte ecologista no lo hayan aprobado en el Congreso de la Unión, es una iniciativa propuesta por los ciudadanos, que todas las iniciativas y las consultas ciudadanas realmente sean eficaces, que todas las iniciativas tengan que ser discutidas en pleno y que los partidos políticos nos comprometamos a priorar estas iniciativas. Además, la devocación de mandato con el voto de los ciudadanos y sí, apostarles sin duda a la consulta y al referéndum de los ciudadanos. Nuestra participación de la campaña. Esta vez, seguimos con el mismo orden que habíamos puesto desde el principio. Iniciamos. Estamos viviendo un momento histórico y los jóvenes y esta candidatura quieren ser tu voz en la Constitución. Me interesa buscar unidad en la ciudad. Aún con diferente origen partidista, debemos buscar unidad en lo fundamental, para mirar más alto y más allá de una diferencia ideológica, mirar por lo que nos une a todos, que es México y es el bienestar de esta ciudad. Queremos garantizar todos los derechos, la igualdad y la libertad de las personas. Buscamos educación de calidad, apoyo a los jóvenes emprendedores, que tengamos espacios públicos y rechazar absolutamente todo acto de corrupción. Es el momento de darle autonomía a las altaldías y es el momento de empoderar a los ciudadanos frente a los políticos y frente al gobierno del cual ya estamos cansados. Soy mujer y soy joven, pero antes que eso, soy orgullosamente mexicana, motivo que me motiva y me mueve a participar en este proceso electoral, para poder representarte a ti y con tu voto de confianza este 5 de junio por la mejor planilla de candidatos preparados en lo académico o en lo profesional y en el tema legislativo, podamos garantizar todos tus derechos y seamos la voz de los jóvenes en la Constitución. Gracias, Camila.